La Universidad de Guanajuato está acrecentando su infraestructura educativa. Están construyendo aulas en Celaya y Silao. La nueva matrícula de la universidad es de 4.000 alumnos del nivel medio superior y 3.000 del superior, nos informó el rector general José Manuel Cabrera Sixto. Pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar creciendo, de estar construyendo y tenemos algunas obras en Celaya, en Silao, en algunos otros lugares donde se están terminando en estos momentos para que ya a partir del primer día de clase, el 4 de agosto, ya puedan ocuparse estas nuevas aulas donde vamos a recibir a todos estos nuevos alumnos esta nueva matrícula que nos da mucho gusto poder cada año seguir recibiendo a un mayor número de estudiantes. Como 4.000 de nivel medio superior y 3.000 de nivel superior los alumnos de nuevo ingreso. En la zona noreste también aumentó la matrícula, pero aún no se tienen instalaciones propias de la universidad. Siguen trabajando en la Escuela Secundaria Técnica de Tierra Blanca. El rector informó que ya están ofertando la licenciatura en enfermería con mucho éxito. Espera que este semestre inicie la construcción de los edificios que serán acordes al medio ambiente de la región. En la zona noreste todavía se está trabajando en esto, no está lista la nueva infraestructura. Vamos a seguir operando donde hemos estado operándose el día de hoy, que es en la secundaria técnica de ahí de Tierra Blanca. La matrícula está incrementando, ya estamos ofreciendo la licenciatura de enfermería, que ha tenido una gran demanda en esta área. El proyecto ya está listo, entonces va a ser una construcción adecuada para el medio ambiente de Tierra Blanca, del noreste. Van a ser edificios más pequeños, pero van a ser varios edificios los que construyamos. Entonces, bueno, esto también se tomó esta decisión, primero para que fuera más amigable con el entorno, pero también para que fuera más rápida la construcción. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores. ¡Gracias! ¡Gracias!